Y la verdad que muy positiva, con mucho entusiasmo, muy expectante de lo que pueda llegar a suceder. También como siempre con un poquito de nervios normales de antes de cada tocata. Pero bien, bien, porque ya comentaba anteriormente que estoy preparando mi disco y bueno, parte de canciones que voy a tocar van a ser partes de él, así que bueno, también con la expectativa de lo que se viene. ¿Cuál es la propuesta musical que vas a ofrecer? Son canciones que vengo componiendo ya de hace más de 15 años. Canciones que hablan de mí, de la vida, de lo que veo. Y bueno, va a haber una variación de estilos entre el rock y música latinoamericana. ¿Tus inicios en la música y tus influencias? ¿Podemos charlar un poquito de eso? Mis inicios, sí. Más que nada bandas de covers. Con gente de Patagones. Yo la verdad que, bueno, mi historia viene así. Mi familia somos de Adrogué, de Provincia de Buenos Aires. Vinimos desde muy pibes para acá. Hice la primaria y secundaria en Carmen de Patagones. Después volví en Buenos Aires, en una pensión. Aprendí a tocar un poco la guitarra y armónica. Después ya vine para acá, bueno, con ganas de empezar a tocar y de probar qué era el mundo de la música. Bueno, conocí gente y, bueno, gente muy copada que me fui aprendiendo de ellos. Y, bueno, pasé por varias bandas. Bandas de cor, bandas de temas propios. Toco armónica. También fui armoniquista de varias bandas de acá. Y, bueno, después, en el 2013 formé Cuarto Mar con unos amigos. En el cual esa banda tiene ya prácticamente 20 temas, que son todos temas nuestros. Las letras son mías, música en conjunto. Estamos también con esta agrupación, Cuarto Mar, en proceso de mezcla de disco. Que ya lo venimos prácticamente grabando hace un año. Y, bueno, después me refería a las influencias. Influencias de todo, viste. Mayormente, bueno, mi viejo siempre fue muy rockero. Siempre me mamé la música de él. Lo que es Bogdáy, Manal, El Flaco. Después, bueno, se fueron sumando las bandas que aparecieron en la época donde yo era adolescente. Piojo, La Renga, Redondo, Viejas Locas. Mi estilo no intenta copiarse a ellos. A veces quizás es inevitable, viste. Pero, bueno, intento mantener mi propia forma de componer. Mi propia forma de armar las armonías. Entonces, bueno. Y a veces uno tiene que en la misma canción tiene algunos resquicios de esos músicos.